Se transmite por el aire traspasando todos los muros tu barrera del sonido hoy se encuentra en tus oídos Se propagan vibraciones convertidas en canciones y tú en tu silencio ignorando elásticas oscilaciones solo puedes observar nadie puede imaginar que de tus labios salgan palabras y en tus sueños no suene nada no sueño no sueño no suena nada no suena no suena no suena nada No suena, no suena nada Quiero enseñarte las notas musicales Golpear la puerta y que me abras, lo escuchaste Quiero enseñarte las notas musicales Golpear la puerta y que me abras, lo escuchaste No suena, no suena nada 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 Quiero enseñarte las notas musicales Golpear la puerta y que me abras, lo escuchaste Quiero enseñarte las notas musicales Golpear la puerta y que me abras, lo escuchaste Quiero enseñarte a escuchar Quiero enseñarte las notas musicales Quiero enseñarte las notas musicales Quiero enseñarte las notas musicales